tenemos entrevista hoy viene noelia franco yo veía concierto de luis miguel de wendy hirton de celine dion de gente pero tampoco son tan tan extraños quiero decir no me estás con a ver si espera 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 qué has querido decir con eso para tu edad cuando luis miguel hizo carrera yo no había nacido que nunca formación de nada yo escuchando o sea yo creo que lo más importante es saber escuchar sí pero tienes que tener una capacidad de imitación y un oído muy bestia para poder dentro de tu propia laringe emular lo que la persona está haciendo o sea tú tienes que tener un nivel de abstracción natural que no es normal porque tú eres consciente como verde hacia arriba no sé si sí entonces yo por ejemplo yo empecé yo cantaba en mi cuarto y cuando ya cumplí los 18 ya ya me fui a cantar a unos garecillos de aquí de málaga con un amigo que tocaba la guitarra y tenía un grupo pero garrapatero te quiero decir música rollo de jerez o niña pastor y no tenía nada que ver con lo que yo ahora canto pero yo también cantaba eso estás contando el coro de gospel como si queda tu familia tu madre y esta gente cuando te ven y cantar en un coro de gospel no nada o sea mi familia mi madre por ejemplo le daba más reparo que yo me fuera a cantar por ahí porque decía que en los bares no quería que yo estuviera que todavía era muy pequeña aunque yo tenía la mayoría de edad pero bueno la movida de los bares pues es verdad que los padres siempre se van a negar a que te metas ahí pero claro ya empecé luego también el coro ya vieron que era un ambiente como más familiar eran gente de todas las edades yo era en su día la más pequeña y ya como que era como otra otro tipo de rutina era más familiar y luego además empecé de repente en una orquesta entonces ya era como vale la niña va en serio o sea de repente mi compañera de orquesta me dijo yo me quiero presentar a usted y yo a muy bien yo no voy a ir contigo porque yo estoy mala y ella tú no estás malas yo te voy a recoger y tú vas a venir conmigo y me obligó a presentarme y yo pasé y ella no y yo me sentí súper mal ya porque fue como he venido de rebote además que estaba en la cola como el que escucha yo no no llevaba nada preparado ni nada yo sabía lo que era ote y todo pero no estaba concienciada con lo que era entrar ni nada de nada que va a cantar no lo sé me da igual no lo sé y me siente o cántate estaba el coro no sé que total yo empecé a cantar son varios y estáis hombre cantábamos en el coro y dije está no la barata nadie si yo sabía que en 2017 ya la cantaba con él o sea yo no tenía ni idea perdón 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 déjame puntualizar en 2001 la cantaron chenoa y gisela efectivamente efectivamente es que todo mira cuando tú trates con jazz music piensa que siempre todo tiene un porqué y claro cuando yo entré allí a la gala 0 y nos pusieron en fila yo dije estos son los juegos del ámbito donde estoy cuando yo vi la espada viniendo hacia nosotros que la espada de la cámara con la que carlos wright se metió en la cabeza no sé si alguien lo recuerda pero la espada viniendo hacia nosotros y la música ching 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 y yo ¿dónde estoy dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿quiénes sois? salid de aquí dejad de empatirme cabrón yo por un momento dije eh hostia eh estamos dentro pero lo que tú haces y tú a lo mejor no eres consciente porque te sale de forma natural es tan difícil es tan difícil subir como subes realmente lo es lo que pasa que la gente al final lo lo convirtió en una cosa como ésta lo hace con la punta al pie y realmente no yo llevo trabajando toda mi vida para llegar a las notas a las que llevo yo sola delante de una pantalla con los cascos quedando meafónica día sí día no porque no tenía técnica yo no sé si la tienes la tienes tuya pero si la tienes claro pero la tuve que ir construyendo para no hacerme daño y me dijeron tienes que bailar en un tacón así yo que yo siempre llevo tenis porque soy anti tacón porque no lo soporto y no lo entiendo el por qué nos toca esa cruz pues yo dije pues me suicido o sea me tiro de los tacones así ah porque no puedo bailar o sea que me estás contando y encima quería que yo hiciera los agudos las notas más complicadas y yo pero que no pero sí que es cierto que a veces pasa cuando ponen dos personas como soy salva y tú que teóricamente son dos personas fuertes es como que se crea una expectativa que si las cosas no pueden no salir por cosas de fuera como por ejemplo en este caso cosas que la gente no entiende yo para cantar necesito estar cómodo si no estoy cómodo me da por culo a mí me pasa y por ejemplo mi madre muchas veces me dice es que para este concierto tienes que poner un tacón citó y yo mamá no hay más tacón citó yo he tenido nos cantaba descalza y ya no yo también no lo dejo yo sí yo si pudiera lo haría que de hecho creo que no hay nada de mi madre que quiere que lleve tacones pero yo le he dicho que no y entonces cual futura favorita tuya para mí yo diría que fue pues a lo mejor respect porque era una canción que me gustaba no no era como las demás que yo no sabía por qué me ponían eso y si no hola hola cero o es on call porque eran canciones de mi estilo o sea yo ahora mismo soy artista independiente porque no tengo discográfica pero trabajo con esa oficina quienes está ligada a universal indica y entonces llegamos al viernes que viene cada vez al viernes que viene sale cara vez que además es un tema que habla de las movidas de salud mental que tenemos la mayoría de los artistas de no creernos bueno voy a hablar por algunos otros se lo creerán muchísimo pero sí sí pero yo en mi caso por ejemplo me gusta a mí por ejemplo me cuesta mucho creer en la capacidad que yo tengo entonces además como se me machacó tanto de no es que ella lo hace fácil es que ella no ha trabajado es que yo tal y tal al final se cree ahí como un síndrome del impostor bastante importante y llega un momento en el que tú dices a ver es que me siento un poco hana montana porque llevo dos vidas soy con yo por lo menos hablo de mí soy suficiente conocida como para que me conozcan por la calle y tampoco soy lo suficiente desconocida como para meterme a trabajar de cara al público que te digo yo en un carrefour que no tengo ningún problema abrimos melón no abrimos melón que esto es un melón muy de puta madre y es la gente me conoce por la calle y si estoy cantando en equis o mirar el que viene va claro es que claro como estuvo en operación triunfo pero si realmente dices coño pues no encuentro mientras no encuentro tengo un vicio muy feo terrible que nadie tiene se llama comer pagar el alquiler pagar la luz y estas cosas como has dicho como has dicho que no te hemos oído ser autónomo efectivamente ser autónomo en españa una de esas aventuras como cualquier otra claro entonces dice bueno vale una persona resuelta dice coño pues me pongo a trabajar en un mcdonald's que es muy digno que está de puta madre la ve y dice mira ya está mira qué mal le ha ido que está trabajando en un mcdonald's entonces te afecta y te tiran estés donde estés la verdad que la canción pues habla pues de muchas cosas muchas cosas así de de liberarte y de ser tú mismo guau joder joder oye que esperas de cara pero yo espero sencillamente que le sirva con que le sirva a una persona que la escuche y diga joder tío pues es verdad pues si yo soy así de esta manera porque tengo que estar fingiendo a quien no le guste pues realmente no será tan amigo mío pues si voy andando por la calle te molestan mis pintas pues actualízate que hoy en día hay muchas cosas sabe entonces con que una persona se dé por por aludida y florezca como yo digo me parece me parece genial porque además no trae ni vídeo clic es una canción que quiero que la gente se enfoque en la letra que la escuchen que escuchen los matices y ya más adelante pues ya veremos si hay vídeo clio no en realidad muchísimas gracias a ti y a toda la gente que se ha conectado que tengáis una noche nos vemos mañana gracias por estar ahí un besito chao chao nos vamos en 5 4 3 2 siempre me cuesta el dos porque uno y cero chao un beso bye